No es que venga a ser ese chivo loco, lamentablemente, y son apuestas de boca que no tienen ningún marco legal que usted pueda cobrar, pero está su palabra y ahí es que viene la desgracia, porque entonces fulano perdió, no me paga, no me paga, pum pum, no digo que sea el caso del señor. Mira, ya un último comentario, me gustaría en este caso abrir las líneas telefónicas, señor director, ya que no pudimos la entrevista con Joan Fernández por el tema de que está en Villarriba contando su voto el hombre, hay 150 votos nulos, supuestamente, de él. ¿Mildred Sánchez también está? ¿Mildred está pataleando también? Eso es normal, pero lamentablemente, el que perdió, perdió. Miren, el tema que nuestra compañera y yo estuvimos hablando antes de salir de la oficina fue sobre la electa primera dama, y digo electa porque cuando un presidente es electo, automáticamente su esposa es electa primera dama, o sea que el pueblo elige no solamente al presidente, sino también a su esposa, que por ende va a ser la primera dama. Ella colgó en un, creo que se lo mandé el tuit, señor director, confirme si le mandé la foto del tuit que mandó la, que colgó la primera dama, si no Marilena envíamelo para que el señor director lo tenga, ese tuit, donde ella decía que por mutuo acuerdo con el presidente electo, Luis Abinader, su esposo, ella no iba a desempeñar o iba a estar en la curur del despacho de la primera dama. Ustedes saben que este es un despacho que se creó para ayuda social principalmente y para darle funciones dentro del gabinete a la esposa o primera dama de los diferentes presidentes que pasen por nuestro gobierno aquí en la República Dominicana. Esto ha traído diferencias encontradas, muchos a favor, otros en contra. Yo digo que está muy bien este despacho de la primera dama porque pueden hacer mucha ayuda social y como mujer que conocen, entre comillas, las necesidades del pueblo dominicano, principalmente de la masa pobre, pues pueden hacer un trabajo y tienen un presupuesto que lo pueden manejar. Es el caso de Margarita, cuando fue primera dama, hizo un trabajo loable. El caso de Cándida Montilla, actual primera dama, esposa del presidente Danilo Medina, también ha hecho un trabajo, aunque ella no ha utilizado el sonido, las relaciones públicas de lleno, pero sí ha hecho muchas labores sociales. Te coloqué el tuit, te lo envié. Sí, déjame ver si... Sí, verdad. Esto está un poquito medio lento. Ok, aquí tenemos el tuit, señor director, que ya tengo la computadora descargada, el celular también. Vamos a ver si le da tiempo de... Yo se lo puedo enviar a José, no sé si él es... Sí, no, ya lo tiene, ya lo tiene, sí. Ya lo tiene, vamos a ver si José lo puede colocar para leer y analizarlo. Yo digo que esta primera dama, que independientemente que ella funcione o no, va a ser primera dama, va a ser una primera dama que va a dar mucho sonido. Ahí está. Es una mujer joven, inteligente, disfrutó la campaña, disfrutó, la vi. Creo que estoy en el listado de invitados para la toma de posesión y también para la celebración en Santo Domingo. Yo acepto cualquier invitación, yo nunca me he limitado a candidato partido porque soy un tipo que no me debo a la política. El que me quiera invitar, estoy abierto a cualquier invitación, incluyendo del presidente electo. Dice el tuit de Raquel Alvaje, esposa del presidente electo Luis Abinader. Para información de quienes han preguntado, por acuerdo mutuo entre Luis Abinader y quien escribe, no habrá despacho primera dama. No deseo manejar fondos públicos porque una esposa de un presidente o viceversa no ha sido elegida por el pueblo. Ahora, si Dios permite, me fajaré por República Dominicana. No entendí ese tuit. ¿Tú lo entendiste, Veloz? Sí, lo entendí. Ese tuit fue publicado el 4 de julio del año 2019, es decir, hace más de un año y varios días. Este que voy a leer a continuación. ¿Es actual? ¿Cambió de opinión? No, mira, ella le respondió a la periodista Edith Febles, quien le cuestionó sobre ese tuit que acabaste de leer. Y su respuesta fue, hola Edith Febles, con toda modestia creo que Beatriz me copió. Beatriz es la esposa del presidente de México, López Obrador, quien no punge como primera dama. Entonces, ella se refiere a que Beatriz la copió, algo que no se explica, pero ok. Sigue diciendo ella, siempre he dicho, y puedes verlo en algunos videos, primeras damas somos todas las mujeres dominicanas. No me gusta ese título, pero no he tomado decisión aún al respecto, mi estima. Mareo, mareo, mareo. Ay, que no le gusta ser. No le gusta el título. Hasta yo el primer dama sería. Ahora lo está pensando. Oye, yo sería el primer dama. Ahora lo está pensando. Lo está claro, pero ven acá. No, no es lo mismo. Pero ven acá, veloz. Ven acá, es lo mismo llamar al diálogo que verlo llegar. Ahora, ahora, ahora. Yo le exhorto a mi amiga, Raquel Albaje, amiguita mía, de los salvajes que yo compartía con ellos, viajes a Alaska y esos sitios. Así es. Yo le exhorto a mi amiga, Raquel Albaje, que coja su puesto de primera dama, que agarre ese despacho y lo convierta en un despacho de primera dama. Me explico. Ella tiene todas las cualidades, todas las herramientas para, a través de ese despacho de la primera dama, ayudar a muchas personas. Sé que ella tiene el deseo y la voluntad y lo puede hacer, porque ella no se va a limitar a que tenga que ir a hacerle sala a ningún ministro, ni siquiera a su propio esposo, el presidente, para ella poder dar una ayuda social. Entonces, yo entiendo que ese despacho de la primera dama se puede sacar mucho provecho. Que ella haga sonido, relaciones públicas y publique todo lo que haga el despacho, otra cosa. Pero ella puede hacer una labor social muy bonita desde el despacho de la primera dama. Yo sé que eso ella lo dijo en algún momento en medio de una campaña, quizás porque las relaciones de pareja son así. En ese momento quizás ella no estaba de acuerdo con algunas cosas de Luis. Y le dijo, mira, te voy a decir algo, yo no voy para ese despacho. Y a lo mejor ella lo expresó en las redes y un año después ya ella lo está analizando, pues porque esa es la relación de pareja y está en todo su derecho. Pero mira, la síntesis de este comentario, no sé si dará tiempo, es que el público responda si está o no de acuerdo con que se elimine el despacho de la primera dama, basándose en el historial que usted ha visto, de cómo se comportan las primeras damas. Da tiempo de recibir tres llamadas. Vamos a recibir tres llamaditas y vamos a hacer por el método de Holmes. La que te digo, mentira, vamos a hacer mayoría gana. Tres llamadas. ¿Está usted de acuerdo con que eliminen el despacho de la primera dama? De la primera dama. ¿Sí o no? Vamos a recibir tres llamadas antes de despedir el programa. Y desde ya le damos las gracias a los televidentes. Buenas, ¿está usted de acuerdo con que eliminen el despacho de la primera dama? No, debe de sacarle provecho y ayudar a las personas de necesidad, principalmente a los niños. Ok, ¿usted está de acuerdo? Vamos a recibir otra llamadita. ¿Está usted de acuerdo con que eliminen el despacho de la primera dama? ¿Sí o no? Vamos a ver, 809-725-0505. Rapidito porque el tiempo se me va. El tiempo se me va. Y vamos a ver si tenemos llamadita en línea. 809-725-0505. Veloz, ¿y usted? ¿Está de acuerdo con que lo quiten? ¿Sí o no? Llamadita. Buenas. No, jamás, porque ese es un canal para ayudar a los pobres en el aspecto social. Ya ganamos. Y es para eso como usted te presenta. Gracias por tu llamada. Última llamada. ¿Está usted de acuerdo con que eliminen el despacho de la primera dama? ¿Sí o no? ¿Aló? 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 Buenos días. Buenas tardes. Se habló de que el sector de los ríos es marino que habla. Mira, en realidad Luis Abinader no ha hablado en ningún momento de eliminar... No, no. Luis Abinader no lo es... Para la primera dama. Momento. Lo que se habló fue de reducir, porque no es posible que una oficina reciba tantos benditos millones... Hermano, escúseme que no tengo tiempo, porque ya al gobierno de Danilo le quedan días. Pero la esposa de Luis Abinader, mi amiga Raquel Albaje, vamos a poner en pantalla, publicó este tweet en el 4 de julio de 2019. No fue Luis Abinader que lo dijo, fue la esposa de Luis Abinader. Por eso no... Mira, ella dijo, para información de quienes me han preguntado, por mutuo acuerdo entre Luis Abinader y quien le escribe, no habrá despacho de primera dama. No deseo manejar fondos públicos porque una esposa de un presidente o viceversa no ha sido elegida por el pueblo. Ahora, si Dios me permite, me fajaré por RD. Por eso estamos haciendo la pregunta. Luis Abinader no se ha pronunciado sobre ese punto, para que estemos claros y no nos politicemos desde ahora. Señores, hemos llegado al final. Veloz, usted no me dijo su posición. Es que no me va a dar tiempo de desarrollar. No, pero dime, ¿está de acuerdo sí o no? No, porque es fácil. No, 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 no. ¿Está de acuerdo con quien viene al despacho de la primera dama, sí o no? Pregúntame mañana. Señor, a Raquel le vamos a hacer la pregunta, la tocaya de Raquel Albaje. Señores, bendiciones. Mañana es miércoles. Dios mediante, estaremos aquí ya con los resultados de los candidatos a diputados por la provincia de Duarte. ¿Quiénes serán los cinco diputados que representen esta provincia ante la Cámara Baja de Diputados? Bendiciones. Ya ha llegado el toque del mediodía, el Primo Neri con su equipo estelar, actualidad, deporte, noticias, cocina, tecnología, te divertirás. Y digo, y digo, a celebrar, ya llegó, el toque del mediodía, quince hay diversión.